Yo supongo que llegará un momento en el que lo harán de pago, porque al final yo creo que Spotify se metió con toda la fuerza posible en esto de los podcasts para ganar, porque vio que ahí había dinero y que había tal. De hecho, están pagando a mucha gente para que haga podcasts exclusivos solo en su plataforma, como los de Entiende tu mente, es un podcast que había muy potente de psicología, se publica ya solo con ellos, por ejemplo, y yo creo que en algún momento digo yo que lo harán de pago, pero a mí me dio la sensación de que se dieron cuenta de que en los podcasts falta como un sitio concreto donde todo el mundo lo escuchara, porque antes era como Wybox o Apple o tal y estaban muy desperdigados y ahora prácticamente todo el mundo que yo conozco escucha en Spotify. Yo como soy un friki tengo una plataforma que se llama Pocket Cast, que pago 10 euros al año, pero porque me permite quitar espacios entre medias de los podcasts o acelerarlos más o subir el volumen, pero esto ya porque yo soy muy friki de esto.